Pueblo mío Te dejo que se muere La pena y el abandono Son tu triste compañía Pueblo mío Te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho No sé nada Y ya mañana se verá ¿Y será? ¿Qué será? Amor mío Te dejo mi sonrisa Que fue la fuente de mi amor Primero Amor te lo prometo Tomo y cuándo No lo sé Pero sé Que al fin yo volveré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche En la noche mi guitarra Tristemente llorará Y una niña de mi pueblo llora ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Amor mío Amor mío Te dejo mi sonrisa Que fue la fuente de mi amor Primero Amor te lo prometo ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo y cuándo? No lo sé Pero sé Que al fin yo volveré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De la noche mi guitarra Tristemente llorará Y una niña de mi pueblo llorará Gracias por ver el video Gracias por ver el video